muy bien ya ahora sí dama dígame su nombre dígame su nombre caballero dígame ya está bien ahí se cayó una llamadita que me va a matar buenas noches dígame usted pero 082 por favor por este número el asistente mío exceptuó más que yo con la gente un momento que tengo dos manos nada más cuál es su nombre nadie me está llamando por el 48 no bien buena noche dígame usted ahora a tu orden cuál es su nombre señora maría muy bien ya una última llamadita ya la tengo en línea deme el nombre suyo ahora señor diego vargas diego vargas muy bien muy bien miren qué más ya un momentito por favor un momentito un momentito déjenme aclarar esto porque ya no un momentito un momentito por favor un momentito voy a tener que un momentito señor al favor apagame todos celulares para yo poder decir para yo poder decirle a la gente que es lo que vamos a hacer apágalo apágalo por favor un momentito porque si se le ponen bravo después para ver yo puedo aclarar no sabe miren a estas personas traté de hacerlo lo más como yo siempre lo hago lo más transparente posible o sea miguel polanco ya no quedan órdenes mi querido hermano lamentablemente bueno bueno bien miren estas personas que tengo aquí esta día de facilidad de tres mil pesos que me ha regalado el diputado franklin romero candidato a senador por el partido revolucionario dominicano que repetimos ha hecho y está haciendo una gran labor para fuerza viva de la provincia duarte mucha gente activa y saluda al padre moncho que está dentro de esa gente y si trata el padre moncho ustedes saben con la transparencia que eso se maneja lamentablemente quisiera tener más el primer verdad político que que tiene ese gesto con este espacio con este programa entonces esta persona van a tener la gentileza de tener su copia de cédula a mano su cédula a mano esa cédula ustedes la van a llevar al mediodía al supermercado gran porvenir el lunes que cuando el diputado franklin romero me la va a entregar y yo de manera personal con el listado le voy a hacer la entrega a estas personas desde la bahía como lo vamos a hacer el diputado me va a hacer llegar esas órdenes y aquí está diego vargas maría altagracia arias luz giliriano nelson taveras yajaira jerez tejada madre lizardo félix antonio ovalle bernardo robles edo adernando y daniel lópez ahí están las facilidades las familias que he dado estas llamadas que yo estoy recibiendo la gran cantidad de llamadas de gente con necesidad y toda la gente que me llama todas las noches es una demostración clara y fehaciente de que esas ayudas no están llegando